Marta Yo solo quería besarte He salido en marcapasos Entre víseras y sangre Mídele que fritos tiene Así le pico su padre Así le pico su padre Juega con todos los niños Les arranca el corazón Se los come con tomate Y que sin paz Y yo no hay que actuar Más hermosa Que el pequeño marcapasos Marta estalla como loca De mánico Oh mío, de mánico Oh mío Sin golpe en el pecho Yo solo quería besarte He salido en marcapasos Entre víseras y sangre Mídele que fritos tiene Así le pico su padre Así le pico su padre Oh mío, de mánico en marcapasos Oh mío, de mánico en marcapasos Chu gozo Chu be do Chu gozo Chu gozo Chu gozo Chuu Ju... escrib Bryant Mm-pil ою De mánico en marcapasos Gloria Gracias por ver el video